Oiga, a inicios de febrero la senadora demócrata Tammy Baldwin envió una carta al Departamento de Estado en la que señala que 140 turistas estadounidenses han perdido el conocimiento y algunos han muerto por el consumo de alcohol adulterado en destinos vacacionales en México. La legisladora expresó su preocupación por este entorno de riesgo y la ausencia del estado de derecho y corrupción que sufren las víctimas en nuestro país. Vea lo que responden las autoridades. Rick Autry tenía solo 4 horas de haber llegado a la Ribera Maya de vacaciones en mayo pasado cuando perdió la conciencia presuntamente a causa de las bebidas del bar de la alberca de su hotel. Estuvo a punto de ahogarse y permaneció 7 días en coma. Considera que fue la presunta mala calidad de las bebidas que tomó en la alberca de su hotel lo que lo dejaron al borde de la muerte. El hombre de 61 años fue llevado a un hospital privado donde cayó en paro respiratorio dos veces. Después de regresar a Dallas, Texas en donde trabaja como barbero Rick permaneció 3 semanas más hospitalizado y 3 meses sin poder laborar. Hoy debe 47 mil dólares de cuentas médicas además de que gastó 14 mil dólares en una ambulancia aérea que lo trasladó de regreso a Texas. Rick Autry no es el único turista extranjero que ha pasado por una situación de emergencia después de tomar bebidas en hoteles y resorts de la zona. La mayoría de ellos all inclusive en donde las bebidas con alcohol están incluidas en su reservación de hotel. En otros casos se han reportado pérdidas de vidas presuntamente luego del consumo del alcohol que corre libre en las barras de estos hoteles. Abigail Conner, de 21 años, quedó con muerte cerebral en enero del 2017. Brian Manucci, de 38 años, ocurrió el 10 de agosto del 2013. Nolan Webster, de 22 años, falleció en la alberca de su hotel el 7 de enero del 2007. Los padres de Nolan Webster aseguran que en el hotel les dijeron que se había emborrachado y que por eso se ahogó. Pero testigos les dieron otra versión. Más lamentable, dice Maureen Webster, es que el personal del resort evitó que una enfermera de Canadá hospedada en el hotel realizara maniobras de resucitación para salvar a su hijo Nolan. En ninguno de los casos señalados, la administración de los hoteles ha permitido a las familias de las víctimas revisar los videos de vigilancia de las albercas. En enero del 2017, dos hermanos, Abigail y Austin Conner, quedaron inconscientes cuando bebían en la alberca de su hotel. Abigail murió y Austin sobrevivió. Los turistas y sus familias coinciden en que una vez que ocurren las tragedias, los hoteles ya no responden las llamadas. Y tampoco existe una investigación de las autoridades locales para aclarar si se trató de crímenes o de accidentes. Para la COFEPRIS, autoridad federal en materia sanitaria, no existe un problema de venta de bebidas adulteradas o ilegales dentro de los resorts de Cancún y la Riviera Maya. En esos 31 establecimientos que visitamos, no hubo evidencia de bebidas alcohólicas adulteradas. Y esto lo subrayo. No tenemos evidencia de bebidas alcohólicas adulteradas o falsificadas. Sí tenemos evidencia de malas prácticas en la barra donde se preparan bebidas alcohólicas. La COFEPRIS señala que no cuenta con denuncias de turistas nacionales o extranjeros que hayan sido drogados en resorts. No tenemos este tipo de denuncias. Nosotros como autoridad sanitaria lo que revisamos son los bienes y los servicios que son de consumo humano legales. Miguel Ángel Peche, fiscal general de Quintana Roo, señala que no cuenta con evidencias de que se hayan cometido crímenes o daños graves a la salud en hoteles de la zona. La desagradable experiencia obliga a veces a regresar a su lugar de origen con los apoyos consulares necesarios y no hay una continuidad en este tipo de investigación. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta a los viajeros a México sobre posible intoxicación o falsificación de alcohol que podría causar enfermedades y desmayos. Advirtió a los vacacionistas que beban con moderación y busquen atención médica en caso de sentirse enfermos. Maureen Webster fundó México Vacation Awareness para advertir de los peligros donde se reportan más de 70 casos de turistas que presuntamente fueron víctimas de alcohol adulterado y fueron drogados. Hay reportes de robos, abusos sexuales y maltrato de autoridades de México. Las asociaciones de hoteles de Cancún y de la Riviera Maya no accedieron a solicitud de entrevista. Raúl Romero, camarógrafo Guillermo López Portillo, Noticieros Televisa.